Rafael Pombo La pobre viejecita Érase una viejecita sin nadita que comer sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café y la pobre no encontraba que comer ni que beber y esta vieja no tenía ni un ranchito que vivir fuera de una casa grande con su huerta y su jardín Nadie, nadie la cuidaba sino Andrés y Juan y Gil y ocho criados y dos padres de librea y corbatín Nunca tuvo en qué sentarse sino sillas y sofás con banquitos y cojines y resorte al espantar ni otra cama que una grande más dorada que un altar con colchón de blanda pluma, mucha seda y mucho olán y esta pobre viejecita cada año hasta su fin tuvo un año más de vieja y uno menos que vivir y al mirarse en el espejo la espantaba siempre allí otra vieja de antiparras, papalina y peluquín y esta pobre viejecita no tenía que vestir sino trajes de mil cortes y de telas mil y mil y a no ser por sus zapatos, chanclas, botas y escarpín descansita por el suelo anduviera la infeliz apetito nunca tuvo, acabando de comer ni gozó salud completa cuando no se hallaba bien se murió del mal de arrugas ya encorvada como un tres y jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed y esta pobre viejecita al morir no dejó más que onzas, joyas, tierras, casas ocho gatos y un turpial duerma en paz y Dios permita que logremos disfrutar las pobrezas de esa pobre y morir del mismo mal